Muy buena música en la estación naranja EXA-FM, continuamos con EXA-Gaming, aquí estamos Pollo Cervantes y el queridísimo Doc Stream Y mi querido Doc, ha llegado nuestra invitada de lujo, invitada especial Así es, es el momento en el que ahora sí le pueden subir a su radio, si no les gusta que las noticias, que no sé qué, este momento sí les va a gustar siempre Es correcto, tenemos una invitada especial que va a platicar con nosotros y quiero pedir un aplauso por favor para... Hola, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí andamos, andamos al mil Maravilloso, ¿al mil porque al cien qué? Cualquiera Oye, antes de empezar, yo necesito que me hagas la voz que haces en tus Reels, por favor Híjole, es que hago muchas La de mamá Es que tienes como que hacer la voz así como muy aguda ya después de hacer el tono, es como... Es complicado, es complicado Para los que no sepan de qué hablamos, métanse a las redes sociales de Nat Porque la verdad es que tiene un tema de comedia con su mamá, que la verdad es que a mí me hubiera gustado tener esa relación con mi mamá Y que mi mamá aguantara tantas cosas, la verdad Yo no sé cómo sigo viva, la verdad Oye, mi querido Nat, para la gente que nos está escuchando de la comunidad de Hexagaming ¿Quién es Nat? ¿Quién es Nat? ¿Qué tipo de contenido generas? ¿Estreameas en Twitch? Platícanos un poco de ti Ok, soy Nat, soy una persona Este, digamos, yo soy una persona que desde chiquita siempre le ha gustado mucho lo que es las redes sociales Desde que salió Facebook yo dije, wow, yo quiero, ¿no? Y siempre me han gustado los videojuegos De hecho tengo una abuelita que tiene un local donde tiene las maquinitas de antes No sé si ustedes habían jugado en esas maquinitas que botones y palanquitas, ¿no? Sí somos un poquito más grandes que tú Los famosísimos arcades Ajá, como arcades, exacto Y desde chiquita mi abuelita me decía, tú vete a jugar allá Y yo así como que, ah, bueno, entonces todo el rato estaba ahí, juegue, juegue, juegue Entonces cuando llega este boom de las redes sociales Yo pues no conocía Twitch todavía, o sea, todavía no lo conocía Y yo dije, wow, pues me gustan las redes sociales Voy a, pues voy a dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y empecé a hacer como lip syncs, o sea, lip syncs, bailes Pero después dije, no, como que no me gusta Y de pronto, de la nada, la comedia se me dio O sea, se me dio así, pum Y dije, wow, de aquí soy, ¿no? Pero para esto yo todo el tiempo estaba, juegue, juegue, juegue Que este, God of War Que Little Big Planet Que este, Fortnite No, o sea, yo estaba jugando muchos juegos Entonces llega mi madre y me dice un día Oye, eres muy buena para jugar ¿Por qué no te pones a hacer streaming? Y yo, pues no lo había pensado La verdad, nunca lo pensé Ni siquiera conocía la plataforma, nada, ¿no? Y me dice, deberías de hacerlo Se te da muy bien Y pues, platicas bien chido O sea, tú hazlo Y yo dije, bueno, lo voy a intentar Y bueno, lo intento y pum Estaba, bueno, lo intenté en otra plataforma Y igual, cien mil viewers O sea, ahí andaba en la plataforma Cien, 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 cien Subiendo, bajando Pero después me cambié y dije, ya no quiero ahí Me fui para Twitch Y empecé igual a despuntar poco a poco Poco a poco hasta estar donde estoy ahorita ¡Wow! Esas historias que el gaming te lleva de un lado a otro La verdad es que son muy buenas Sí ¿Qué representa a ti? O sea, a partir de que descubriste que el gaming era ¿Qué significó para ti? A nivel económico, a nivel profesional ¿No? O sea, porque te cambia la vida Sí, claro, claro Bueno, pues cuando yo empecé en Twitch Yo dije, no, me voy a tardar cuatro años En lograr donde quiero estar Porque yo quiero, o sea, yo me imagino como una persona Un streamer Reconocida y que le Como a la comunidad le agrade mi contenido O sea, que le guste mucho mi contenido Entonces, este, dije No, pues me va a llevar muchos años Porque, pues, hay muchos streamers grandes Es como que hay mucha competencia Por así decirlo, ¿no? Entonces, pues no No me pasó a mí así De hecho, tuve mucho apoyo desde el principio Cuando empecé, digamos que a los tres meses Tuve muchos eventos gaming Y muchas marcas me dijeron Oye, eh Quiero que estés en este lugar Quiero que nos ayudes a crear contenido Nos agrada como lo haces O sea, te vamos a dar tanto Yo para esto, yo nunca pensé Que sí podría generar algo de ahí O sea, cuando me dijeron Te vamos a dar tanto Dije, ¡guau! ¡Uy, a ver, es rica! Y no, o sea Este, pasaron Pasan campañas Pasan eventos Y cada vez me invitan más Y más, y más, y más Entonces, yo dije, ¡guau! Y llegó al punto En donde para mí fue un impacto Súper boom Cuando, este Ya tenía más viewers en Twitch Este, empecé a crecer mucho más en TikTok Mucho más en Instagram O sea, en Instagram fue como un boom cañón Porque de la noche a la mañana Ya tenía lo que ahorita tengo Que son 800 mil O sea, fue boom Muy, muy grande La bomba que me cayó Y dije, ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo, no? O sea, yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien para seguirlo haciendo? Seguirlo haciendo, seguirlo haciendo Entonces, digamos que Más que en lo económico Ahí sí te voy a decir Más que en lo económico Yo no lo veo tanto Por eso a mí me gusta entretener a la gente O sea, yo no veo que ¡Ay! Si soy streamer Me voy a llevar 100 mil pesos ahí A streamer No, o sea, yo es como que Me gusta darles Este, un poquito de risa Un poquito de animación A muchas personas Porque No te creas Han llegado muchas personas Muchos Yo les digo natitos A mi comunidad Muchos natitos A streamer A stream Y me dicen Es que estaba triste Estaba muy triste Me pasó esto y esto y esto Pero ahorita que te estoy viendo Y estás haciendo pura Pura abusada Me estoy riendo contigo Muchas gracias Entonces Yo más que lo económico Yo lo veo como ¡Wow! Le hago el día a las personas Que están pasando por un mal día Y a mí me llena de vida eso La verdad Me llena muchísimo de vida Y me apasiona seguir haciéndolo Entonces es más eso Y es que sabes que Uno luego como que no No se da cuenta Del impacto que generas En la comunidad O sea, como que tú te clavas Tanto en tu contenido Y en hacer lo tuyo En jugar tal vez En platicar y jugar En hacer reír También muchas cosas Pero de verdad Es impresionante Y es impactante Cómo hay personas Conectadas contigo Y cuando me refiero Conectadas No me refiero A que están En la plataforma Sino que están contigo O sea, están conectadas Con lo que estás haciendo Y te dicen Oye, este Me gusta esto Opinan ¿No? Te dicen Tal vez que está bien Que está mal Me cambiaste el día ¿No? Creo que La recompensa más grande Más allá de los beats O de los subs La recompensa más grande Es eso, ¿no? Yo lo veo así El que la gente Se conecte Con una persona Y que diga Wow, de verdad Estoy clavadísimo Y estoy dentro De lo que está pasando Eso es lo más maravilloso Del stream En mi punto de vista Sí, de hecho Sí, tienes toda la razón A mí siempre me preguntaban Oye, ¿cómo es tu relación Con tus fans? Pero siempre era Fans, fans, fans Y yo, no me digas eso Esa palabra para mí Está, este Está, pues, paya O sea, está fuera No, en mi vocabulario No está la palabra fans Porque más que fans Para mí Es una comunidad Es una familia Yo siempre Me preguntaron apenas De hecho Nosotros para ti ¿Qué somos? Y yo son mi familia Son mi segunda familia Porque sin ustedes No estaría logrando Todo lo que estoy logrando Sin ustedes Realmente no como No tendría tanto apoyo No lograría tanto No me llegarían tantas propuestas Por así decirlo De parte de Campañas o cosas así Sin ustedes No sé No sé qué pasaría La verdad No sé si ustedes vean Yo también había pensado Lo del tema de fans Yo nunca lo había Como puesto tan Tan blanco y negro Pero yo creo que un fan Es como del cantante Que es un seguidor De su música Que muy poco probable Va a conocerlo Y va a poder platicar Con este artista Claro A diferencia de un stream Que la verdad es que Convives con ellos Los lees Te sabes sus problemas Te sabes lo que les pasó Qué comieron Si estaban mal O si estaban bien Si estaban de buenas Y llegaron solo Porque están trabajando Y tenían cinco segundos Para verte Se te enteras mucho También de ellos Exacto Totalmente Y es que Esa es la diferencia Entre ser fanático Y ser parte De una comunidad Exacto Que no creo que se haya puesto O sea Yo siempre que me dicen No me preguntan Es como Son mi familia Son mi familia Porque ni siquiera comunidad Tengo en mi vocabulario Son mi familia O sea Yo para mí Mi comunidad Que he construido poco a poco Tanto en Instagram Tanto como en TikTok En Twitch En cualquier plataforma YouTube Son mi familia O sea Yo siempre lo he visto así Y la verdad Estoy muy agradecida Con tanto apoyo Y tanto amor Que he recibido Porque Hasta ahorita Yo no he recibido Ningún hate O sea No bueno Lo has hecho muy bien Sí Se lo juro O sea No he recibido Como que hate Que digamos No nos gusta tu contenido Da asco O así No O sea Todas son cosas buenas O sea Muchos dicen Es que los creadores de contenido No revisan los comentarios ¿No? Y yo sí Yo de hecho Hasta mi bandeja de Instagram Toda la contesto Toda Si sean mil mensajes Los contesto Y yo me he percatado De que yo no he recibido hate O sea No para nada O sea Me tira Yo Mi humor es como Muy bully a veces Conmigo mismo Entonces Me dicen No es que Estás bien altota Que este Que el otro Así bien poste O así jirafa O así ¿No? Pero Nunca me tiran así hate De mal hate O sea mal plan No Hasta eso estoy muy agradecida Yo creo que tiene mucho que ver Con lo que proyectas ¿No? Claro O sea Si proyectas buena vibra Buena onda Y todo ese tema Pues bueno Vas a encontrar La gente que vibre De la misma manera que tú Creo que yo vibro muy negativo Bueno Puede ser que te tiltes un poquito Pero es eso La filteada amigo Oye Nat Y dentro de tu contenido Y dentro de esta familia Que has creado ¿Qué actividades Has hecho Para llegar a donde estás? Cuando digo que actividades Es por lo general Cuando uno piensa en streaming Lo que piensa es Voy a jugar Y a poner una cámara Y a que la gente me vea jugando Exacto ¿No? Eso sería como el streaming más básico Exacto Que podría ser Pero tú ¿Qué tipo de contenido generas Para mantener Siempre activa la comunidad Para divertirlos Por ejemplo La vez que te Lamiste la axila ¿No? Dios ¿Cómo saben eso? ¿Cómo llegaste a hacer eso? Este ¿Qué valor? ¿No? ¿Qué tipo de cosas hacen? Investigaciones hexagaming ¡Wow! ¿Cómo saben eso? No pues Pues digo Desde que inicié A mí siempre me ha gustado Tener mucha interacción No me gusta ser De esos streamers Que nada más Exacto Están jugando Tienen la pantalla La cámara No En mis streamings Siempre Intento hacer dinámicas Dinámicas de que Por ejemplo No sé Estoy jugando Fortnite Bueno Si ahorita me mata No sé El jabalí Hago 12, 10 sentarillas Me pinto la cara O X o Y cosas ¿Saben? Entonces Siempre Intento estar interactiva Con mis usuarios Para no perder Este Pues digamos Ese 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 chat O sea No perderlo Entonces Lo que yo hago Es Pues es eso Es interactuar con la gente O sea Hacer predicciones Que hacer apuestas Nosotros le decimos apuestas A las predicciones Entonces Es lo mismo ¿No? No sé Hacer como el conteo De cuántas veces Ya va perdiendo Cuántas veces más Si pierdo otras cinco No sé Va y Y tinga su mami ¿No? O sea Así Así Entonces Y es como Como que es Cosa de ser muy interactiva Con el chat Y incluirlos Porque Hay visto streamers Que los excluyen O sea Que de plano Nada más se enfocan En jugar Y no No interactúan Con su chat No interactúan No interactúan Y es como que Me frustra Como los están ignorando Me frustra Porque es así como que No Estén con el Váñate conmigo Yo Yo sí les ayudo Yo sí les Les pelo Pues por así Yo sí los pelo Por así decirlo ¿No? Entonces Este A mí me funciona mucho Ser interactiva Y más que funcionar Me gusta ser interactiva No me gusta quedarme callada Y solamente jugar No la verdad No Se me hace muy aburrido Entonces es como que Si yo me aburro Pues ellos también Se van a aburrir Obviamente Entonces lo que hago Pues es decirles No sé Pedrito ¿Cómo te fue? Oye Apostemos tú y yo No sé Ahorita hagamos una encuesta Si muero cinco veces En no sé Cuphead Este Tú ahorita No sé Canjeas esta recompensa Y si yo pierdo Este ¿Cómo se llama? Hago sentadillas Este Me pinto la cara Con plumón permanente O sea Lo que se me Me venga a la mente Exacto ¿De la axila cuál era el reto? Que me llama la atención En ese entonces Yo jugaba mucho Free Fire Bueno Hasta la fecha Lo sigo jugando Pero ya no tanto en stream Entonces Creo que estaba Como en un torneo De Digamos que había Otros streamers Que también Free Fire ¿No? Entonces Esos streamers me dijeron Oye vamos a hacer un torneo Y pues bueno Al que pierda Pues le toca O sea solito Se pone el castigo ¿No? Ajá Y yo dije ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y dije Ay Dios mío Yo qué O sea yo me puse a pensar O sea Estuve como cinco minutos Pensando así como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque pues Digamos que Pensativa ya estoy ¿No? Entonces ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Este Y dije bueno Me la mo la axila Y me dijeron Guácala Si te vas a la merda La axila Que esto que el otro Y les dije Sí Pues ¿Por qué no? O sea Estoy limpia Me bañé hoy Pues ¿Qué puede pasarse? Yo no sé si alcanza No Ni siquiera yo sé Cómo él me alcancé Pero me alcancé Entonces Llega Y pues digamos Que creo que quedé En el top cinco Más o menos Quedé en el top cinco Y me dijeron Perdiste Te toca Y yo Y todo O sea Literalmente Me acuerdo que ese fue El stream con más viewers Porque sí llegué A más de cien O sea Llegué a más de cien Y todo el mundo Axila, axila, axila O sea Y yo Oye Hasta porras tengo Entonces Pues ni modo Me tocó cumplir Y pues Me di el lengüetazo Qué rico ¿Qué te crees? Que no me supo nada Porque estaba limpia Ah Qué bien A desodorante Es que yo tengo Yo tengo un fetiche Con las axilas Entonces por eso No, no es cierto No, cómo cree, cómo cree Se respeta, se respeta Oye Ahorita platicabas De tus papás Y que tu mamá Te decía de Cómo Poder empezar a hacer El stream ¿Qué tan? O sea Porque la metes mucho También en tu comedia Sí ¿Qué tan aprobatoria Es ella hacia ti? ¿O qué tanto Ella misma te pone Un límite? Híjole Mira Cuando yo era chiquita Mi mamá no me cuidó Mucho que digamos Porque trabajaba Mi papá Se fue por un litro de leche Ya cambió Ya no es por cigarro Ahora por leche Entonces me dejaba Con mi abuela Entonces ella se vino A hacer bien Cargo de mí 100% De como a los 3, 4 años Y desde ahí Como que era Aprobatoria Pero a veces no Era así como que Una moneda al azar ¿Sabes? Entonces Llega a este punto Donde ella Ella de hecho Creaba contenido también Pero pues digamos Ya no quiso seguir Y me lo Pues me lo heredó a mí Por así decirlo ¿No? Y cada vez que yo decía Es que quiero hacer esto Quiero hacer el otro Ella me decía Puedes hacer esto Y esto Y esto Y yo Ah sí buena idea O sea era como que Mi complemento Ahorita digamos que Ya no es Si es mi complemento Pero ahorita ya Las ideas me surgen a mí Ya no es como que Necesita ayuda Entonces Cuando yo empecé a crear Contenido de comedia Todo empezó Todavía me acuerdo Del video Que por cual Despunte Que es por un este Por un video Donde yo estaba jugando Con ella Y se me voló la uña Oh O sea se me voló la uña Mi mamá tiene carne de burro O sea Tiene carne de burro Entonces mi uña se la encarnó Aquí en una parte del De esto O sea mi uña se encarnó así Entonces dio vuelta Entonces al momento que da vuelta Yo me hago para enfrente Y mi uña natural Pues voló Desapareció Entonces yo Yo No Dolor Dolor Entonces Este De hecho yo Yo ocupaba un filtro Un filtro de unos ojotes grandotes ¿No? Y Y lo grabé para un video Y lo subí así tiktok Y dije Ah pues a ver que pasa Y de ahí dije Wow La comedia es lo mío O sea Dije Wow De aquí soy ¿No? Claro Entonces cada que tengo una idea O cada que Por ejemplo No sé En la vestimenta O cada que quiero grabar algo Le digo Oye Esto y esto y esto Y esto y esto ¿No? O sea Cualquier cosa Y me dice Si está bien Pero mejor hazlo No sé En cámara Hazlo de este ángulo O hazlo de esta manera O sea Mi mamá siempre ha sido Como mi mano derecha Ha sido mi apoyo Este Gracias a Dios Pues agradezco mucho Tener una mamá Así que realmente apoye Y que no como que te frene Porque hay muchos padres Que frenan a sus hijos Solamente porque quieren Que ellos hagan lo que Ellos quieren Que ellos Los niños hagan ¿No? Entonces Agradezco mucho A Dios De haberme dado una madre Que pues es una chingona La verdad Porque ella ha sido Como un team manager O sea Sabe muchas cosas de video Muchas O sea Sabe infinidad de cosas Y eso me lo proyectó a mí Y he aprendido yo de eso Entonces ya por eso ahorita Como que ya no ocupo Tanto su ayuda Pero a veces sí Es como que Mami Blanco azul ¿No? Entonces así más o menos Y hasta eso Mi mamá siempre me ha apoyado Me ha apoyado Y ha sido muy aprobatoria conmigo O sea Para los videos No sé Para Reels TikToks Para videos de YouTube O sea le digo Oye mamá Tengo esta idea Y me dice Pero te doy un jalón fuerte O leve Y yo Que se vea Que me duela ¿No? Así como que Que me duela A la gente Le agrada mucho El dolor Ajeno La verdad Entonces ella siempre Por esa parte Me ha apoyado Muchísimo Entonces sí A ti ya no podrían Como a mí Date un jalón No Ahorita no estoy Este Habilitado para lo jaloneo Exacto ¿No? Oye pero que padre Porque Además Este tema Del streaming Nasa de tu mamá Que tu mamá Te dice Oye ¿Por qué no streamas? O sea Se me hace muy padre Como papá Involucrarse también En las actividades De los hijos ¿No? O sea creo que eso Es como súper importante Y muy apoyador Y como tú dices ¿No? Muy muy aprobatorio En este En este caso Oye Nat Y por otro lado Este ¿Cuál es tu juego favorito? League of Legends Si me gustan los casters Exacto O sea si me gusta Mi mi caster favorito ¿Quién es ese? Ah ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé La verdad Solamente Yo cuando lo vi Dije Ese va a ser Mi ananés Ole Y vaya estaba ocupado No ¿Qué te crees? Que yo Yo sí lo quiero conocer Pero así De compas O sea Me hace como Un muy buen amigo O sea Sí Es un osito cariñosito Sí Es un Snorlax Exacto Un Snorlax Sí Este Y mi juego favorito Híjole Me la pones muy difícil Porque Yo juego de todo Y me gusta de todo Es como Diablo señorita Chan 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 Entonces No sabría decirte Yo creo que Híjole No sé Mario Bros ¿Mario Bros? 100% Mario Bros Sí Desde chiquita Mario Bros Sí Se fue a la safe Se fue a la safe Se fue a OG OG a la safe Exacto Muy bien Oye Y en TikTok O sea Justo me has platicado Aquí en En la estación Con los demás invitados Sí ¿Cómo hacer contenido lateral Te ayuda mucho Para que crezca tu Tu transmisión? ¿Cómo le haces Para unir Tu tema de la comedia Para que la gente Vaya a Twitch? Por ejemplo Ahorita Yo antes Mira Ahí va otro ejemplo Con mi madre ¿No? Yo antes Yo no hacía clips Porque Me cansaba Yo soy una persona Que se cansa muy rápido De estar sentada De estar No sé Como que algo Me agobia muy fuerte Y me canso ¿No? Entonces al terminar stream Yo no buscaba los clips Para nada O sea Yo dije No es que ya Estoy fulminada Estoy muerta ¿No? Entonces viene mi mamá Y me dice Oye Si está bien tu contenido De comedia Pero si realmente Te quieres dedicar al gaming Saca tus clips Saca tus clips Y saca tus clips Y yo la tiraba a loca Y dije No, no, no Y tu mamá es una crack O sea De verdad le sabe muy bien Sí Es que digo Community manager O sea Ha hecho y deshecho Esa señora Como no tiene ni idea Amigo Hay que conseguir entrevista Con la mamá Por favor Entonces O sea De hecho ella Meredó la mente de tiburón Es como que Si yo No sé Un ejemplo Si yo quiero ser Una empresaria multimillonaria Y lo tengo enfrente Lo logro Porque lo logro Lo logro Lo logro Entonces ella me heredó Esa inteligencia Qué padre Sí, claro Y te digo que Pues los clips Yo decía No, no, no Hasta que llegó un momento En el que dije Es que Ya la comedia O sea Sí me gusta la comedia Pero no tanto como el gaming O sea Realmente me apasiona el gaming Quiero seguir en el gaming Y sí Yo quiero ser La gamer Nat Rauplay Que también hace comedia Que también hace lifestyle Que también hace make up Pero quiero ser gamer Entonces lo que yo hice Pues dije Bueno, está bien Voy a hacer este Pues voy a hacer los clips Y pues bueno Afortunadamente Como la camedia Se me da natural Pues se implementa perfectamente Con los clips Que saco para Twitch Digo para TikTok O para Reels Y se implementa perfectamente Y mi ingenio O mi creatividad Pongámoslo así Pues hace match Perfecto Y fue cuando digo Wow Me gusta, me gusta, me gusta Así me esté muriendo Del cansancio O sea Del cansancio Así me esté Ahí ya Viendo a papá Dios Este Entonces este Lo hago O sea Lo hago sin rendirme O sea Ya termino stream Y saco los clips Y al siguiente día Una mañana Me paro temprano O me paro A la hora que me pare Pero luego Lo que hago Es editar los clips Claro Es que Twitch es complicado Es que sí Es que mira Yo creo que tiene mucho Que ver el funcionamiento Y esto es para toda La comunidad Que nos esté escuchando No nada más Es prender el stream Exacto Como bien lo ha dicho Doc Que en muchísimas ocasiones Así como Todos los invitados Que hemos tenido Necesitas esa fuerza De contenido alterno O sea ¿Cómo esperas Que llegue a verte la gente Si no le avisas A la misma gente Que vas a hacerlo? Exacto Pues es como de Oye Es como una fiesta Te voy a invitar A mi fiesta Pero no el mero día De la fiesta ¿Qué onda? ¿Quién jala mi fiesta? Exacto Ya está todo listo Pues no No, véanlo así O sea Es un poco como Anunciar Generar clips Este Generar una comunidad Mucha gente Por ejemplo A mí me da risa Porque En algún momento Les decía Que Teníamos 100 viewers Acá en Hexa Sí En el Twitch Y me dijeron La respuesta fue Uy son súper poquitos Uy no Y yo dije No manches Para Twitch Está súper bien Exacto Porque Digo No nos podemos comparar Con Ibai ¿No? Ni con Ni con Gref Ni con Auron Hay frijolitos en el arroz Sí No O sea Hay casos muy especiales ¿No? Donde Pues bueno Vas a tener una cantidad De viewers espectacular O sea Si va y prende directo En el canal de Hexa Pues seguramente Vamos a llegar a esos números ¿No? Sí, sí Pero Justo hay que entender eso El hecho de que tengas Seis viewers O que tengas diez O que tengas tres Valóralos O sea Y cuídalo mucho Porque ahí es Donde empiezas a generar Tu comunidad Exacto Porque ese viewer Le va a decir a otro Y el otro Y va a ir creciendo Sí No, pero si tienes Un par de viewers No te preocupes Al contrario Habla con ellos Interactúa con ellos Ofréceles algo ¿No? Para que mantengan su lealtad contigo Exacto Y además Para que vayas creciendo Pero no lo vean mal Porque al final Twitch así es Y puede ser Twitch Y puede ser Kiki Y puede ser Este TikTok Y puede ser YouTube O sea, al final Lo más importante es Sembrar ¿No? Sí, claro Y ya que llegues A los Cinco mil Diecisiete mil Lo que sea Pues obviamente Es porque todos Empezamos así Claro ¿No? Sí Dice muy bien Mi abuela Muy sabia Dice que A mí me dice mucho esta frase No sé si sea un dicho O algo por el estilo Pero a mí me dice mucho Esfuérzate en grande Y lograrás en grande Entonces todo es como Paso a pasito O sea, es como la pirámide Vas Un escalón Luego el otro Luego el otro Luego el otro No quieras subir fácil Porque el que sube fácil Baja Pues fácil O sea, es muy muy feo Bajar de esa manera Entonces Si quieres algo Esfuérzate por ello Claro Y realmente El hecho de tener Una o dos personas Viéndote Es como ¡Wow! Estoy haciendo algo bien O sea Yo la verdad Siempre he sido muy positiva En ese aspecto Es como ¡Wow! Me ven cinco ¡Vamos a hacer aquí Carnitaza! ¿No? Es como Lo tomo muy 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 positivo O sea No me aguito Porque nada más En cinco Y yo veo otros streamers Que tengan No sé Cien Cuarenta Ochenta No, o sea Digo ¡Wow! Yo voy para allá Yo voy para allá Yo sé que voy para allá Me voy a esforzar Lo más que pueda Y voy a ir para allá Y voy a hacer que crecer Mi familia Voy a hacer crecer A mi familia Porque yo quiero Dar entretenimiento De calidad Claro Exacto Entonces sí La verdad es que está muy padre Tengo una pregunta A ver, para ti también Estaba Fui en un evento De partners de Twitch Ajá Y hubo como una mesa redonda En donde había gente Que estaba apostándole Al tema de la monetización Del canal Porque ven que está Todo el tema ahorita El 70-30 Y cosas así Sí, claro Y otros que decían Que no Que el streamer Se tiene que mantener Por partners Que el tema de monetización Del canal Debería ser como tu extra ¿Ustedes qué piensan? Uf Uf Yo creo que Mira, Chad No deja de ser un trabajo ¿No? Que justo lo platicábamos Con Dandino La semana pasada Que esto ya Se tiene que ver De una manera profesional Yo creo que El trabajo Se tiene que O sea Se tiene que valorar En todas partes ¿No? Nada más este Con ese tema De Pues tú ganas Por la monetización Y eso es lo tuyo ¿No? Porque si tú tienes Ese ingenio Esa creatividad Tienes Esa astucia De hacer las cosas Que le interesan A una marca Y la marca Quiere meterse contigo Pues bueno Es algo que tú Estás generando ¿No? Si la gente De la plataforma Estuviera generando Esa idea Generando esa acción Pues bueno Y eres tú Tú el elegido Pues está bien ¿No? Pero yo creo que Tienen que ser Un tema de Ganemos todos Exacto O sea Gana tú Y gano yo Porque no nada más Es de No pues a ti Ya tienes la monetización Porque la neta Con monetización No vas a ganar lo mismo Que lo que puedes ganar Con una campaña grande ¿No? O con una marca más grande ¿No? O sea Nunca vas a poder comparar La monetización Que tienes Pues digo Lo digo como creador No a un nivel Estratosférico Como Ibai Que factura Mucho dinero Con Twitch además ¿No? Este Pero no Nunca vas a ganar Por monetización En mi opinión Lo que podrías ganar Con un cliente directo ¿No? Otros vale Porque Twitch hace lo que quiere Como cualquier plataforma ¿No? Entonces Mientras que sea un ganar-ganar Yo estoy perfectamente bien O sea No puedo decir Porque aunque esté desacuerdo Twitch va a hacer lo que quiera Entonces Es como Ganar-ganar Perfectamente para mí Está súper bien Pero es que Dices algo 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 Muy cierto Nat Twitch va a hacer lo que quiera Porque al final es como Él es el dueño del balón Exacto O sea Y si no quiere Ellos son los dueños De la plataforma ¿No? Claro Lo que Claro que puede pasar Que es totalmente justo Es que Si yo no estoy de acuerdo Con Twitch Y Twitch también Pues es su Es su estructura Son sus servidores Su Su tiempo ¿No? Todo Pues entonces Vete a otro Vete a otra plataforma Que justo era lo que Ahorita también Lo decía Eric El tema de Kik Creo que viene A poner presión Para que las cosas Estén mejor para todos Tanto para las plataformas Porque también El Gamer Witch Que le mando un saludo También Él decía El tema es que Como creadores Nunca nos enteramos Que estábamos En una plataforma Que no tenía reglas Y quisimos jugar Con esas reglas Que nos favorecían a nosotros Claro Hoy que no nos favorecen Nos quejamos Pero si no El juego ya no va No va a existir Porque el balón Como lo dices Se va a desinflar Sí, total O sea, la plataforma No va a poder mantener Los servidores Porque somos más de O sea, somos millones De streamers al mismo tiempo Claro Y es que también Hay que pensar en los costos Que absorbe la plataforma ¿No? Como dices O sea, la cantidad De servidores La cantidad de De funcionalidades Que te da A cada creador O sea, ¿no? Y son millones De creadores ¿No? Yo creo que lo de Kik Está Está interesante Sí Nada más que sí Hay que ver En manos De quién estás Porque por ahí Dicen que Kik Está llevado Por una casa De apuestas Y por no sé Qué otro tema Por ahí Entonces También así como Te puede ir muy bien Te puede ir muy mal Yo No No me ha tocado Más que ver historias Complicadas De esta plataforma Pero bueno Recordemos que No hay nada perfecto En este mundo Exacto Y que siempre va a haber detalles O sea, así como hubo detalles En Facebook Que ya de plano Desapareció Facebook Gaming Descanse en paz Rest in peace También hay detalles En TikTok Hay detalles en YouTube Todas las plataformas Tienen sus detallitos ¿No? Cien por ciento Pero sí hay que ver Por siempre Pues así como Twitch nos da ese espacio Nosotros estamos trabajando Ese espacio Que nos está dando Exacto Sí Es como cuestión de aprovechar Exactamente Aprovechar Exacto Exactamente La plataforma ahí está Úsenla Exactamente Ustedes háganse bolas Y creen contenido Pero ahí está Exactamente Bajo su responsabilidad Y criterio Bajo su propio riesgo Oye mi querida Nat Muchas gracias Gracias por haber estado Acá con nosotros En esta divertida plática Esta es tu casa Las puertas siempre están abiertas Para todos nuestros invitados Y nos gustaría Cada fin de semana Les pedimos tres consejos Tres consejos Que puedas dejarle a la comunidad Para mejorar su contenido Para hacer contenido Para empezar a hacer contenido ¿Qué tres consejos Le das a la gente? Ok El número uno Y creo que es el principal Sé tú mismo No le copies a nadie A nadie Porque he visto A muchos streamers No sé por ejemplo Hacer lo de PiPong ¿No? Ponderse el gorrito Dejarse la melena Y estar hablando No No sé tú mismo Sé tú mismo No No tengas miedo Porque Es que si yo soy otaku No me van a querer No ¿Eso qué? Eso ya pasó de moda Sé tú mismo No le copies a nadie Ningún grande No seas No seas igual que ellos Porque tú eres diferente Sé O sea Logra Pero como tú O sea Logra este ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra Pues como tu identidad ¿No? Logra Ajá O sea Ten tu propio éxito No le copies a nadie Que ya tiene su propio éxito Sé tu propio éxito ¿No? Ese sería el principal El segundo Ten las ganas De lograr este De querer hacer algo Y ten la meta Bien, bien, bien En tu mente De qué es Y hasta dónde quieres estar Porque si no No Y pues la última Esfuérzate O sea Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate Y hazlo con pasión Con cariño No lo hagas nada más por moda No Hazlo por amor Hazlo por pasión O sea Porque quieres lograrlo Estos son los tres consejos Que yo daría Sí, cien por ciento Maravilloso Muchas gracias Nat En redes sociales ¿Cómo te encuentran? Me encuentran como Nat Rauple Y en Twitch ¿A qué las streameas? ¿Tienes horarios? ¿Es más random? Pues digamos Que entre cuatro y cinco Prendo streaming Y me ahí Pues me voy hasta la madrugada Muy bien Ya ves amigo Ya no puedo ser el Ibai mexicano Ya sé Yo tampoco Ya no me dan la vida Muchas gracias Minat No, muchas gracias a ustedes Por la invitación Nambra aquí Encantados Vamos a ir a un corte comercial Y continuamos con más Aquí en ExaGaming